Les damos la bienvenida a 5 minutos de anatomía una vez más. En esta clase vamos a abordar el tema correspondiente a generalidades de cuello. Dado que este es un tema muy extenso, hemos desarrollado esta clase en dos partes. Este vídeo corresponde a la segunda parte. Recomendamos activamente que vean la primera parte a fin de comprender el desarrollo de la clase. Los objetivos de esta segunda parte van a ser que al finalizar la misma el estudiante logre mencionar la división de la región cervical anterior en los triángulos submandibular, submentoniano muscular y carotidio y la región cervical lateral en los triángulos homoclavicular y occipital. Identificar los músculos que delimitan los triángulos submandibular, submentoniano muscular y carotidio y aplicar el conocimiento anatómico para la colocación de una vía en la vena jugular interna. La región cervical anterior y la región cervical lateral a su vez se dividen en subregiones más pequeñas que están delimitadas por diferentes músculos que pasan por esta zona. Esto nos permite ordenar topográficamente la ubicación de diferentes estructuras tanto musculares como vasculares, viscerales y nerviosas que pasan en la región del cuello. Vamos entonces a comentar cómo se divide la región cervical anterior. Recordemos que también a esta región se la llama triángulo anterior. Esta región se divide en subtriángulos más pequeños que van a ser tres pares. ¿Qué quiere decir pares? Quiere decir que están ubicados a ambos lados de la línea media y uno impar, es decir que hay uno solo. Los triángulos pares van a ser el triángulo submandibular, el triángulo carotidio, el triángulo muscular y el triángulo impar va a ser el triángulo submentoniano. En esta imagen podemos observar la región cervical anterior y vemos varios músculos. Vamos a mencionar cuáles son los músculos y estructuras que tenemos que conocer para poder delimitar los diferentes triángulos que mencionamos previamente. Este músculo que observamos acá recibe el nombre de músculo digástrico y tiene dos vientres, un vientre anterior que es este y un vientre posterior que es este. Luego tenemos al músculo externo que le ha ido mastoide, al músculo homoyoidio que posee dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior. Y luego también como límite de los triángulos vamos a tener a la línea media, al hueso yoides y a la mandíbula. Conociendo estas estructuras podemos empezar a delimitar a los triángulos. El primero que vamos a delimitar va a ser el triángulo submandibular que va a formarse entre el borde inferior del cuerpo de la mandíbula hacia superior, hacia posterior e inferior el vientre posterior del músculo digástrico y hacia anterior e inferior el vientre anterior del músculo digástrico. Luego tenemos al triángulo submontoniano que como mencioné previamente es un triángulo que es impar, es decir que hay uno solo que no está a ambos lados de la línea media y va a estar delimitado hacia sus laterales por el vientre anterior de ambos músculos digástricos, hacia inferior por el hueso yoides y su vértice va a estar formado por la sínfisis mandibular. Luego vamos a tener al triángulo carotidio cuyo límite superior va a estar formado por el vientre posterior del músculo digástrico, su límite posterior va a estar dado por el borde anterior del músculo externo cleidomastoideo y su límite anterior inferior va a estar dado por el vientre superior del músculo homoioideo. Por otro lado vamos a tener un triángulo al cual vamos a llamar triángulo muscular y va a estar delimitado hacia anterior por la línea media del cuello desde el hueso yoides hasta el borde superior del esternón, hacia posterior e inferior va a estar delimitado por el borde anterior del músculo externo cleidomastoideo y hacia posterior y superior va a estar delimitado por el vientre superior del músculo homoioideo. Por otro lado vamos a tener a la región cervical lateral o como mencionamos también se llama triángulo posterior que va a tener por un lado al triángulo occipital que va a estar delimitado hacia anterior por el borde posterior del músculo externo cleidomastoideo, hacia posterior va a estar delimitado por el borde anterior del músculo trapecio y hacia inferior por el borde superior del vientre inferior del músculo homoioideo. Por otro lado vamos a tener al triángulo homoclavicular que va a estar delimitado hacia inferior por la clavícula, hacia anterior por el borde posterior del músculo externo cleidomastoideo y hacia posterior y superior por el vientre inferior del músculo homoioideo. El conocimiento de la anatomía de la región del cuello nos permite realizar diferentes procedimientos clínicos. Uno de ellos es la punción de la vena yugular interna, dado que para punzar la misma se toma como reparo anatómico la fosa supraclavicular menor, la cual mencionamos en la primera parte, se encuentra ubicada entre la inserción external y la inserción clavicular del músculo externo cleidomastoideo. Como podemos observar en esta imagen, si vamos hacia profundo vamos a encontrar que a esa altura tenemos a la vena yugular interna. Por tanto, este lugar se utiliza para punzar y acceder con una aguja a la vena yugular interna. El conocimiento de la anatomía de la región nos permite hacer este procedimiento y además tenemos que tener en cuenta las relaciones anatómicas de esta zona para evitar tener complicaciones, ya que está muy cerca la arteria subclavia y se corre riesgo de punzarla y provocar una hemorragia y como vemos en esta otra imagen, también si la aguja se desliza hacia el lateral, corre riesgo de lesionar la cúpula pleural produciendo un neumotórax. Por eso es tan importante tener un buen conocimiento anatómico. Como conclusión podemos decir que la región del cuello está dividida topográficamente en diferentes triángulos que estos triángulos a su vez se subdividen en triángulos más pequeños y que conocer la anatomía de la región permite la identificación por anatomía de superficie de diferentes reparos anatómicos que vamos a utilizar a la hora de realizar diferentes procedimientos clínicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!